Este espacio espera que los jóvenes asistan, que se coloquen. Recuerden también que los empleos para vacacionistas, digamos, son empleos dignos, que cumplen con todas las prestaciones laborales, es decir, que van a tener una relación laboral de dependencia. Lógicamente en este caso es por un periodo determinado, aunque se puede abrir la puerta a que los jóvenes con un buen desempeño logren de alguna forma ubicarse ya de manera fija en los trabajos. Al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, gracias a ello ahorita llevamos más de 9 mil vacantes que estarán puestos a disposición de todo el público que desee llegar a la Feria Nacional de Empleo en búsqueda de una oportunidad laboral. Aunque nuestros esfuerzos van especialmente dirigidos a la población joven, que es el grupo poblacional que más dificultad tiene para insertarse en el mercado laboral, también tiene un contexto inclusivo. Cabe mencionar que también estamos haciendo esfuerzos para tener a disposición plazas vacantes para personas con discapacidad inmigrantes retornados. Última encuesta nacional de empleo e ingreso, la ENEI 3-2017. Nuestro nivel de desempleo es de 2.1%, el desempleo directo. Y el nivel de ocupación de la población económicamente activa es casi el 98%, el 97.9%. El dato, digamos, que es un dato complejo para el caso de Guatemala es el índice de informalidad, que estamos casi a un 70% promedio a nivel nacional, y el tema del subempleo o empleo precario, que está más o menos a 12.1%.